Seguimos aquí en 168 Horas Radio por FM Symphony 91.3 Escuchando el primer trabajo de Analia Santos ¿Este tema cómo se llama Analia? Ayer Ayer, muy bien ¿Las letras cómo van surgiendo? Mías, obviamente La inspiración por donde viene Y en realidad, como te puedo decir Vienen de diferentes situaciones, diferentes momentos, diferentes lugares Van surgiendo, quizás estoy, no sé, en otro lugar Que no sea mi casa y se me ocurre algo y voy escribiendo Pueden salir canciones en un día Como pueden salir canciones un pedacito Y después lo agarro en otro momento más tranquilo y lo sigo Y la vas reelaborando Y lo voy reelaborando, sí, sí Algunas pueden llegar a contar historias, otras no Otras son un poco inventadas Pero bueno, todo va surgiendo, depende de la inspiración Claro Cuando escribiste, pasa esta cosa Yo hace mucho escribía cuentos, ¿no? Y tenía esta cosa de Ah, ¿vos te pasó esto? No, a veces no Claro, a veces surge la imaginación Y uno se imagina Pero viste que te pasa esto Te preguntan Ay, mirá vos ¿Y a vos te pasó esta cosa? No, no necesariamente Claro, totalmente La gente piensa que todas las cantantes Generalmente Piensan que los cantantes cantan Uh, seguro le pasó Claro Seguro lo escribió porque le pasó Viste, nada que ver Porque puede pasar que no Que es algo inventado Ficticio O por ahí un amigo Alguien te contó Y te quedó Te enteras en la historia Mira qué buena historia Bueno, le voy a pedir una canción Pero bueno Eso Eso sí, puede ser Bueno, Analia Santos Se va a estar presentando En la presentación oficial del disco Este viernes 21 de diciembre A las 22 horas En Uma Bar Venía Libertador 14.092 en Martínez Valor 30 pesos Anticipada 35 en Puerta Y está Analia En todas las redes posibles Sociales AnaliaSantos.com.ar Es su página En Facebook Analia Santos Oficial Y en Twitter Arroba AnaliaSantos Ok Ajá ¿Sí? Son las tres posibles Para que nadie me lo robe ¿Quién me lo va a robar? No importa Uno nunca sabe Uno nunca sabe Uno nunca sabe Así que Muy linda la foto ¿Quién te las ha sacado? Y tengo tres fotógrafos Muy grosos Que les mando un beso grande Porque estuve mucho Trabajando con ellos Horacio Casadei Gachi Fernández Y Giselle Cámara Precisamente Cámara No es por eso Claro Cámara Porque es su apellido Así Y justo se dedico a las fotos Así que Que hay apellidos Que te predisponen Sí Te predestinan Algunas cosas Así que Bueno Le mando un beso grande A ellos Y en las fotos de vivo Nicolás Torreguiani También Le mando un beso grande Que justamente Toca el bajo En Finnegan's Wake Es el bajista Es el bajista Y también es fotógrafo Es difícil sacar fotos en vivo Porque ahí Una cosa es en el estudio Y van todos preparaditos Cuando un fotógrafo sabe Tiene todo estudiado Vos vas a un lugar Donde tenés que Adecuarte al evento Y a las luces que haya Y demás Sí, totalmente Y te tiene que surgir también La inspiración Así que Les mando un beso grande A ellos Igual debe estar bueno Un fotógrafo Que aparte es músico Tiene ciertos códigos Es otro ojo No es ojo de estudio Está muy bien Bueno ¿Tenés ganas de cantar algo en vivo? Dale Le hemos dado No sé si va a salir bien la voz Porque le hemos dado Unos bizcochitos de grasa De esos que son mortales Que te secan Más o menos Hasta el fondo del esófago Tengo una excusa ahí Si no sale mal Fue el bizcochito Que me dio Rubén Chicos Por favor Son adictivos Bueno He visto peleas acá Entre la gente Afuera Por el último bizcochito Que ha quedado ¿Qué son de Don Saturno? No Son de Jorjitos Ah Los Jorjitos son Perdón Una bomba Es un chivo Si la gente de Jorjitos Quiere mandar Este bienvenido Si los recibimos Y también los comemos Sí Por supuesto Con gusto Es así Bueno Mirá Ahí lo tenemos Santiago Berizzo Que debería estar trabajando En la computadora El tipo se viene acá Porque está No sé Te parece una droga Ya para él Viste vine así Como un zombie Y dice Bizcocho Bizcocho Así con los ojos salidos Bueno Alalia ¿Qué vamos a escuchar? Y vamos a hacer Un poquito de Oh Darling Este Así que bueno Vamos a ver cómo sale Por estos bizcochitos Chicos Así que bueno A un casito Oh Darling Vale 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 Oh Darling Please believe me No I'll never do you Know how Believe me when I tell you I never do you Know how I am I am I am I am Oh When you told me You didn't need me anymore When you know I nailed your brow down And I am Oh When you told me You didn't need me anymore When you know I nailed your brow down And I am Si a esta hora de la mañana Con bizcochito y todo Canta así Mamita Que vos Gracias Vos has venido Estudiando Bueno Estudiaste con Megino Primero Y después con Marcela Ibe Si Estudié con Megino Este Ahí un año y medio Después estuve con Marcela Ibe Cuatro años Acá en Martínez Y ahora estoy en un centro De en realidad Es de música Se llama CAEMSA Centro de Altos Estudios Musicales Que queda en Belgrano Y bueno Estoy con una profesora particular Ahí estudiando canto Y viendo Algunos tips Claro Me imagino que de cada uno Habrá sacado cosas distintas Si totalmente Cada uno enseña diferente Y eso está bueno también Claro Porque uno buscando Algunas cositas En particular Que un Que digamos Por lo menos yo necesito Que no es solamente Vocalizar Y respiración Claro Sino algunos tips En cuanto a interpretación También Este Pero bueno Nada Estamos en eso Ahora estamos ahí En el CAEMSA Dándole duro Y bueno Y me imagino Que es un constante Aprendizaje Obviamente Si Totalmente Totalmente Uno aprende todo el tiempo Yo pensé que Cuando entré a este lugar En Belgrano Bueno Digo bueno Voy a retomar Voy a retomar En otro lado La profesora enseña Totalmente Diferente A como Como me está Enseñando Marcela Y está bueno también Está bueno porque Son otros métodos Este Y aprendes Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Cosas nuevas Cuando uno cree Que ya sabe No es así Claro Si 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 Bueno Así que Bueno Uno a veces Se sorprende Con cantantes Ultra reconocidos Vos los escuchás hoy Y hoy están cantando mejor Que por ahí hace 20 años Totalmente El caso de Sandra Mianovich A mí me parece que hoy Canta mucho mejor Que hace unos años Si sabés que si Si yo he escuchado Cosas de ahora Que nada que ver Presentaciones en vivo De ahora Que antes Si por ahí eran distintos Y me ha sorprendido Verlo en vivo A Nito Mestre Manteniendo una voz Extraordinaria todavía O a Pedro Aznar Bueno Y claramente A uno le queda La sensación De que están cantando Mejor hoy Que hace algunos años Con lo cual Han evolucionado Evidentemente Y evidentemente Es un trabajo Se ve que Han también Este Cambiado La forma de aprendizaje Han Este Ido con otros Con otros En otros lugares Este Y también La constancia ¿No? También No Por nada Del mundo Hay que digamos Largar Lo que es Canto Al profesor Y eso Porque Te tira un poco Para atrás Yo estuve Un par de meses Parada Y vi la diferencia Después cuando retomé Claro Quería matar Porque La falta de entrenamiento Después se nota Arriba del escenario Así que bueno Nada de A los que están estudiando canto Traten de Seguir Las vacaciones Aunque sea Una vez por semana Media horita Y en los días previos ¿Tenés alguna Actividad especial Digamos Para Mantener la garganta Bien? Y En realidad Digo los días previos Un recital ¿No? Sí En realidad Sí Trato de No sé si tanta vocalización Si no Digo no Pero cosas que no tenés que comer O bebidas que no tenés que tomar Sí No Alcohol Obviamente que no Agua Agua morir Más ahora en verano Agua Mucha agua Que hidrata mucho Las cuerdas vocales Nada de mate Que deshidrata Las cuerdas vocales Al igual que el café Sí Pero bueno Mucha agua También Respiración Mucha respiración Relajación Que tratemos Uno antes del show Tiene que estar tranquilo En eje Concentrado No para que Para vocalizar bien Para que a uno Le salgan bien Las canciones Sino para Más relajado estás Mejor te salen las cosas Sí Sí También Si uno se concentra mucho Se encasilla En ese lugar Que no puede salir Y hace las cosas Salen un poco forzadas A veces Entonces es mejor relajar Y bueno Y que fluya Yo siempre digo Que fluya Y que tenga lo que tenga Que ser Si en el escenario Llega a pasar algo Como no sé Alguna equivocación Alguna pifiada Algo de letra Y bueno La gente siempre No se da cuenta Porque te dice Ay estuvo re bueno Y vos decís No ¿Qué le pasa? Sí En general ¿Viste? Hay cosas Obviamente Tiene que ser muy Muy evidente Sí El público Es muy O sea A veces no es objetivo Y a veces sí es objetivo Y en general gusta O sea Escucha Le gusta escuchar Le gusta a veces Bailar las canciones O viste Disfrutarlas Y no se fija tanto En lo Digamos En lo musical Uh Pifié una nota El tecladito No Esas son cosas Que nosotros Sí en la banda Lo sabemos Obviamente Pero una vez Se disfruta de otras cosas Sí Que no necesariamente Tiene que ver Con una cuestión purista Del sonido Bueno Analia Santos Se va a estar presentando Oficialmente El disco Este viernes 21 de diciembre 22 horas En Uma Bar Avenida Libertador 14.092 en Martínez 30 pesos Las entradas anticipadas 35 en Puerta Sí Las anticipadas Las pueden conseguir Me mandan un mail A Analia Santos Oc Así Oca Arroba Gmail Punto com Y ahí Coordinamos con las anticipadas Si no por inbox En el Facebook Está bien Y si no van a Aliasantos.com.ar Exactamente Ahí escriben Y coordinamos Y si no importa Directamente Y acuérdense Que con la entrada Tenemos pizza libre Que no incluye la consumición Así que bueno Para adelante Quiero también Y el show Trae suerte Sí Obviamente Obviamente Quiero también Si me permitís Mandarle un beso enorme A Lucas Batroic Que es el productor Y a Sebastián Fernández También Y a Daniel Ovie Que es el que hizo El mastering Del disco Y bueno A Marcelo Piloto Que es Tecladista De San Ramiano Vicinito Mestre Que también Puso teclados En el disco Así que bueno Quiero agradecer a todos ellos Por el aporte Muy bien Analia Santos Gracias por haber venido No, gracias a vos Nos vamos con tu música ¿Qué tema? Y ahora vamos a cerrar Con Alocada Que es bien arriba Así que bueno Para esta mañana de viernes Que para que empiecen A pum para arriba El fin de semana Muy bien Bueno, nos vamos con ese tema Entonces